muy buenas tardes amigos esperando que todos ustedes estén muy bien antes que todo desearles un feliz año 2021 esperemos que este año sea mucho mejor que el que pasó todos sabemos cómo estuvo el año que pasó así que esperemos que no se repita o que por último las problemáticas que tuvieron en el año pasado se solucionen este sigue bueno feliz 2021 y que sea un tremendo año para todos nosotros bueno como pueden ver acá tengo el guaju s salí dos días a navegar con él uno fue una salida súper corta de prueba para ver cómo se comportaba y el segundo día ya fue un día de pesca los dos los dos vídeos lo resumía en este en este que están viendo en este momento porque me parece pertinente que hayan una o dos saludos salidas antes de hacer un vídeo de qué tal me pareció el kayak y todo eso así que la verdad que me sorprendió me sorprendió bastante el kayak tiene cosas muy buenas otras que no me gustaron tanto pero al final del vídeo nos vamos a estar viendo ahora creo que que vean cómo se comportó en el mar así que eso nos vemos al final del vídeo en el vídeo y ¡Gracias! 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 Como pueden ver, ya estoy ocupando el vaticayac. La verdad que me llevo sorpresas muy gratas en este poco ratito que lo he estado ocupando. Bueno, uno de los primeros miedos que yo tenía al entrar al mar era que este asiento como es extremadamente alto. Debe estar algo así de alto por la mano del kayak. Pensé que quizá podía ser inestable. Y la verdad que en ningún rato sentí que me fuera a caer o algo en la entrada. Nada, a pesar de que la entrada en todo caso estaba bastante buena, no había olas, no había nada. Sentí que en algún rato quizá me podía caer. No, eso no pasó en ningún rato. Nada, la verdad que es bastante cómoda y bastante estable el kayak. Se siente súper bien. Lo otro que hay que mejorar es que el asiento como está más alto, mi remada ya fue mala. Mala porque la pala no entraba completa al mar y la remada no es efectiva, el paleo no es efectivo. Y al ser este mucho más alto tengo que meter mucho más la pala al mar. Ahí tengo que cambiar mis hábitos de paleo con este kayak o cambiar el remo a uno que sea más largo. Una de las cosas buenas que ha tenido esta prueba es el tema del timón. El timón, la capacidad de reacción que tiene el timón. El trabajo que tiene es muy muy bueno. Con los otros kayak que tiene el timón arriba y es delgadito, mueven menos agua y hace que el giro del kayak sea mucho mayor. Igual me imagino que tiene que ver con el tema de que también son más largos. Este es un calle que es más corto, por ejemplo, que el alborán. Y la verdad que el timón está funcionando de forma espectacular. Voy a hacer una prueba ahora. Voy a hacer una prueba, lo que sí me cuesta poner los pies acá. Ahí. Voy a hacer una prueba, se las quiero mostrar a ustedes. Allá, quiero quedar mirando de frente. Y ahí está. Ahí hay unas piedras, ¿verdad? Ahí hay unas piedras. Y vamos a contar, o sea, vamos a ver cuánto rato yo me demoro en quedar con la prueba hacia el otro lado. ¿Ya? Vamos a ponernos derecho. Sí, primero. Y ahí está. Ahora nos vamos a poner, ahora vamos a ver cuánto yo me demoro en dar vuelta a la prueba. Desde ahora. Listo. Las piedras ya están allá atrás. O sea, son muy pocos segundos. La capacidad de reacción que tiene el timón es muy bueno, es mejor que el otro. En el tiempo de reacción es muy, 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 muy bueno. ¿Y qué es lo que pasa también con eso? Que, por ejemplo, si uno está pescando de orilla y hay un poquito como... No sé, no peligro, pero hay que andar con más cuidado con no llegar quizá tan rápido a las piedras o cosas así. Este es un kayak que le sirve mucho para eso. Para controlar de mejor forma el sentido de giro del kayak en caso de que estés muy cerca de las piedras o algo. Este, la verdad, que funcionaría mejor que un almorón. Lo que sentí está abril. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a ver! no sé si se me va a poder escuchar porque en realidad salió viento pero hay otra cosa que se me había olvidado mostrar del kayak que es importantísimo que por ejemplo nosotros ahora nos estamos acercando a la costa o sea a los requeridos por decirlo así voy a quedar casi al lado y este kayak tiene algo muy bueno que es el retroceso simplemente es girar para el otro lado nomás y así es el retroceso obviamente cuesta un poquito más cuesta un poquito más que ir pedaleando pero funciona bien y baja bien rápido ahí ya nos estamos alejando de las piedras no sé si logré que se notara pero tiene el retroceso y es bien efectivo así que igual otro punto bueno no sé si no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están un blanquillo Blanquillo, blanquillo A ver... Segundo día de prueba con el Wahoo S o el Baty Kayak Decidí salir a probarlo otra vez Por el hecho que el otro día estuve como una hora no más en el agua Una hora y media Y la verdad que encuentro que es poco para hacer un análisis detallado Aparte le hice algunos cambios en el kayak Que deberían dar mejor incluso de lo que anduvo ese día Ha andado bastante bien Pero siempre hay algo que es mejorable Así que vamos a estar probándolo de nuevo hoy día ¡Suscríbete! 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 una de éstas el jose dice que es una merluza yo la verdad que no las conozco no lo cacho le devolverlo en todo caso porque ni siquiera se las tallas correspondientes de esto sigue la voy a devolver no vale oye esta está más bonita una merluza es la segunda que saco pero esta es más grande esta es más grandecita que la anterior que tiré al agua y una merluzita cabros 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 que onda? delfines? oye viene super rápido vienen derechito para aca asi que ojo ahi claro son calderones grises de säger que la que la que la esta se passando es barricona el agua se si cautela es barricona es barricona las marcas de menos es barricas sobre el agua es barricona No sé si alcancé a agarrar a los calderones grises Pero bonito, bonito ¿Ya? Se suelto Me parece que se puso las pilas No, 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 bueno Aquí empezó el huevo Me puso el rojo Venga, venga, venga Ese paciente me ha dado harta captura, güey ¿Con eso lo tiraste ahora? Sí, un paciente ahora Vamos a hacer un video, Ori, para que salgáis en Perú Jajajajaja ¿Ya? Ya Mañana, no quieres No quieres, güey Lo bueno es que esta se me gasta la batería ya, güey ¿Ese graba o no? Después lo edita y tú Dale, no más Sube, sube, vamos Ahí vamos Vamos Ah, el lobo No, me lo pillo el lobo Ah, me lo pillo, se suelto Ah, me lo tiene el lobo Pero tiene el lobo Me corto Me corto Lo único malo que perdí el paciente Era una buena Un buen tablón Pero me lo llevo un lobo, lamentablemente Pero bueno Cosas que pasan en la pesca Fue una linda pelea por lo menos Apareció uno de parte Sí Ese fue el ladrón Que me robó mi sierra No malo que va a llegar acá No se va a mover Ahí anda Bueno amigos, ya he estado ocupando el kayak varias horas hoy en la mañana Ya son dos días que lo estoy ocupando Sí, ya tengo una idea clara de cómo funciona Cuál son sus fortalezas, sus debilidades Así que vamos a verlo en la casa Porque allá prefiero verlo allá donde estoy más tranquilo Y vamos a hablar sobre Qué tal funciona el vaticayac Bueno amigos, ya estamos de vuelta Ahí pudieron ver cómo se comporta el guajo ese O vaticayac que le puse yo La verdad se comporta bastante bien en el mar Tiene sus pros Tiene también sus contras Y vamos a estar hablando de ellos ahora Vamos a empezar hablando de las cosas buenas Uno, la construcción La verdad que le di varias vueltas al kayak Viéndole detalles Viendo alguna pifia que pudiera tener de construcción Y la verdad que no le veo Porque algunos temas son de construcción De no sé Terminación y cosas Y otros pueden ser de diseño Que ahí sí hay un par de detalles más Pero en cuanto a la construcción La verdad que se ve bastante bien construido No le he encontrado detalles Ni poros muy grandes Porque de repente los kayak cuando lo hacen Quedan con unos poros bien feos Grandes Y la verdad que este no tiene eso La verdad que lo he visto un kayak Bastante bien terminadito Hay algunas cosas que sí podrían ser de mejor calidad Como por ejemplo la tapa que está ahí adelante Eso me gustaría que fuera más de plástico Con un par de seguros Pero bueno, está en detalle Lo segundo que es bastante bueno El sistema de propulsión funciona bien Es un kayak que es bastante rápido Claro, pedaleando de forma constante A mí la verdad que me costaba Incluso cuando mostré el video Que la hélice empezaba a girar Y como que se detenía En realidad eso es más culpa mía Porque yo puedo llegar y puedo Puedo pedalear bien Pero me cuesta un poquito Es un tema más de costumbre No es tan fácil de hacerlo Como por ejemplo los kayak galetas Los kayak galetas Como que uno se sube Pilla bien la posición de la silla Y ya empiezas a jugar con la aleta Esto no, tienes que acostumbrarte Un poquito más al pedaleo Pero la verdad que la hélice funciona bien Es rápida Y aparte que tiene el tema del retroceso Que es muy bueno Otra cosa que es muy buena también Es el funcionamiento Funcionamiento que tiene el timón Es muy muy rápido El giro que uno da Ni comparado con los calles que tengo ahí atrás Por ejemplo Que el giro del timón es muy lento En comparación a este Este uno lo gira Y tiende a actuar muy rápido Uno queda mirando Hacia el otro sentido Muy rápidamente Ahí hay que tener cuidado también Porque cuando vas pedaleando Muy rápido con el kayak Y giras Tiendes a sentir Como que se te va el cuerpo Hacia un lado Porque en realidad Agarra bastante velocidad Si sabes pedalear bien Cosa que yo no sé muy bien Todavía Y tiende a agarrar cierta velocidad Y como que te tiendes a ir al lado Ahí quizás alguien podría Quizás sentir un poco de Inestabilidad con el asiento Pero no es el caso Si uno lo sabe controlar Así que en el funcionamiento Del timón Súper bien Súper bien Otra cosa que tiene de buena Es que Tiene bastante espacio Para guardar cosas Acá por ejemplo Donde va la batería Yo no la voy a jugar Con la batería Porque no tengo el motor Así que acá tiene un espacio Grande Para guardar cositas Ahí abajito Ahí tiene acceso Al interior del casco también Y por último El otro espacio que tiene Es abajo del kayak Perdón Abajo del asiento del kayak Que tiene un espacio Para dejar cosas Y uno podría guardar Cajas de señuel O cualquier cosita Acá abajo Así que en temas de espacio La verdad que no queda corto Allá adelante Incluso también tiene Tiene para acceso al casco Pero no creo que lo cube mucho Yo creo que más acá Y allá atrás Voy a estar guardando las cositas Para cuando salga del mar O esté medio movido Ahí está bueno Otro punto fuerte Que tiene este kayak Es la estabilidad Que me proporcionó Hay que dejar claro Que como siempre he dicho No todos los kayak Son para todas las personas Yo mido un metro Con 69 Y peso 89 90 kilos Más o menos Y esta silla Y esta silla La verdad que me gustó mucho Pero hay cosas Que también no me gustaron tanto Y esas son las que vamos a nombrar ahora Que generalmente Es la que más le interesa a la gente Porque eso depende Que busquen un kayak Que lo compren O que no lo compren Y voy a empezar por la primera Que yo creo que es la más decisiva De todas Y tiene que ver Con el estanco central Y con la silla Bueno amigos ¿Cuál fue el primer problema Que yo me encontré acá? Fue que El primer día Que yo salí a navegar Monté la silla Todo normal Vi el tema De la distancia De mis piernas Los pedales Y puse la silla Como por acá adelante Bien adelante Y que es lo que pasó Que adentro en el mar Esta puertita O sea Este estanco Que está acá Yo lo cambié de lado Antes se abría de aquí Hacia acá No como hasta ahora No que se abra así Yo la abría de acá hasta acá Y como yo dejé la silla ahí No podía abrir Y no pude sacar las baterías Por suerte ese día Salió el viento Y al final no pude seguir grabando Así que ocupé una sola batería Pero si hubiera querido estar En una jornada larga de pesca Esta puertita Habría estado Cerrada Y yo no la podría haber abierto ¿Qué es lo que hice yo? Le saqué todos los pernitos Que tiene acá Todos estos pernitos Y la giré Y la di vuelta Y ahora Este estanco Se abre desde acá adelante Se abre acá adelante Ahí se abre un 100% ¿Qué es lo que hice yo también? Después en la segunda salida Marqué bien el asiento Con los pedales Hasta donde yo podía Llegar lo más atrás posible Pedaleando de forma normal Y le hice una línea blanquita ahí Y ahora yo puedo llevar Mi asiento hasta acá adelante Hasta ahí Y puedo seguir agarrando Los pedales de buena forma Y esta puertita Se puede seguir abriendo Y yo todavía puedo sacar Bien mis baterías Incluso si uno coloca La silla más adelante También todavía puedo Seguir abriendo Esta tapa Y puedo seguir sacando Mis baterías Pero la idea sería Que igual se abriera Completamente Por ejemplo Esto haberlo corrido Un poquito más acá Y haber puesto Este estanco Un poquito más adelante Podría haber sido Una solución Pero bueno Ya lo hicieron así Y a mí en lo personal No me molesta mucho Porque puedo alcanzar A sacar mis baterías Así que Para mí no es problema Pero para la persona Que lo tenga Para la persona Que quiera este kayak Que lo tenga en cuenta Porque aparte también El largo de las piernas Igual influye Porque esto es lo máximo Que puede estar adelante De la silla Y hay que medir las piernas Con los pedales Para ir de forma cómoda Y uno alcance a hacer bien El movimiento de los pedales Como si fuera una bicicleta Para que las piernas No se estire tanto Y no tengas problemas A las piernas Y todo ese tema Pero ese es uno De los detalles Que a mí no me gustó Que esto Pudo haberse abierto completo Pero en realidad No Lo tuve que cambiar Del lado Y Y bueno Eso Tuve que hacer Esa pequeña modificación Pero quedó funcional Y todo Y a mí por lo menos No me genera problemas Eso Para que vean Que se puede solucionar Por lo menos Y se puede seguir abriendo esto Pero no se va a abrir Completo 100% Si tus piernas Son más cortas Que las mías Y no vas a poder Llegar tan adelante Otra cosa Que hay que tener en cuenta Es como moverlo En la playa Por el tema Del timón Que está allá abajo Como yo les mostré El otro día La especie de timón Que tiene este Es estos que están acá Que van tocando Que es lo que pasa Que si tú empiezas A arrastrar el kayak Capaz que te lo Pites Bueno Que es lo que pasa Si tú lo empiezas a arrastrar Capaz que lo rompas Así que la idea No es esa Como yo lo hice Ese día Para poder moverlo solo Lo agarré de la manilla De atrás de la popa Y lo llevé Tal como lo llevo Siempre hacia la orilla Solamente que esta vez Lo agarré de la popa Y no de la proa Así cuando lo levanté El timón iba levantado Y lo que se iba arrastrando Era la proa O la quilla en realidad La quilla era la que se iba arrastrando Y cuando llegué Una vez a la orilla Ya lo pesqué Lo di vuelta Y me metí al mar Así que hay que tener Mucho cuidado Con el tema del timón Es un excelente timón La verdad que funcionó Súper bien Pero hay que tener Mucho más cuidado con él Para que no se rompa Este kayak originalmente Venía con este sistema Que tiene acá Que es una Como una cajita O sea perdón Un envase Que uno lo coloca acá Y puede guardar piecitas A mí esto A mí no me interesa para nada Estas ranuras que tiene acá Como para guardar cosas No me interesan Esta es la del alborán Así que es lo que hice yo Que trae la misma que el guajo Lo que le hice yo Le saqué todas las cosas Del medio Y ahora la dejé libre ahí Y ahí puedo dejar La caja de baterías Y todo Acá simplemente No me entraban las cosas Así que se las saqué todas Así que acá llegué Y le libré todo eso Con calor Se las saqué Y ahora esto entra Perfecto acá Y puedo dejar mi caja Completa con Con batería Y todo dentro del guajo Y no tengo problema Queda ahí ¿Ven? Ni un problema Esa fue una de las modificaciones Que hice Y quedó bastante bueno De hecho esa creo que Fue la única modificación Y la otra fue De darle vuelta a la tapa Que ahora se abre así Y antes se abre desde acá Hacia acá Bueno amigos Ahí está la revisión Del kayak Esas son mis primeras impresiones Solamente lo he salido A ocupar dos veces Es un kayak Que me gustó mucho Tengo que acostumbrarme De acostumbrarme A algunas cosas La pedalera también Me cuesta un poco manejarla El tema del pedaleo No es igual El de la bicicleta Porque uno En el de la bicicleta Igual tiene La gravedad Uno se pone en los pedales Y uno siempre va hacia abajo En cambio Esto es hacia el frente Así que uno tiene que ir Haciendo la fuerza completa Para el tema Del giro de la pedalera No se siente pesado Para nada Pero si se siente Un esfuerzo un poco mayor A los de aletas Si hay un gasto energético Que es un poquito mayor Y aparte la espalda Si sentí que se me cansó Un poquito más En este Que en el de aletas Así que Es un tema Más que nada De costumbre Creo yo Vamos a estarlo probando Y cualquier cosita Que vaya saliendo En el camino También se las voy a ir contando Pero es un kayak Que me gustó muchísimo Y le vamos a estar dando duro Este año 2021 Como casi siempre Voy a estar enviando Unos saluditos a ustedes Que los tengo guardados Por acá El primer saludo Es para Felipe Jara Rivera Él es de Duago Así que me escribió El otro día Un mensaje por Instagram Así que ya no vamos a estar Viendo en Duago Hay planes para ir Por esos lados Así que ahí nos vemos Pipe El otro saludo Es para Gustavo Beloni Que me dice Que es de Uruguay Y que le envié también Un saludo a su amigo Marcio Así que un saludo a ambos Me alegra mucho Que disfruten los videos De allá de Uruguay Tengo también un amigo Que es de allá El Mati Meneses Así que un abrazo A todos ellos Un abrazo ahí A los amigos uruguayos El otro saludo Es para Cheo Jara Que me dice Que le envío un saludo A Peskayak Zona Sur Así que un abrazo A todo el club ahí Espero estar compartiendo Con ustedes El otro día estuve hablando Ahí con el Cheo Súper buena onda Así que espero Estarlos viendo Y conociendo algún rato Porque el lugar Que mostrábamos el otro día En una foto Muy bonito Así que espero estar pegando Una vuelta por esos lados El otro saludo Es para Juan Carlos Canto Que el otro día También estuvimos hablando Por Instagram Sigo un tremendo abrazo Juan Carlos Bueno amigos Ahí acaba este video Del Wahoo S De Galaxy Kayak O Baty Kayak Como yo le puse Espero que ya se hayan dado Alguna idea De cómo funciona Y todo Las personas que me han preguntado Este último tiempo Por este kayak Que viven acá No tengo ningún problema Con pasárselo un ratito En alguna jornada de pesca Con que nos topemos algo Me preguntan Y al final de la jornada Se los paso para que lo prueben No hay problema Y ustedes ven Si les tinca o no Yo no los vendo ni nada Así que no tengo ningún problema Aunque lo prueben o algo Si les gusta o no les gusta La idea es que más o menos Con estos videos Queden claros De cómo funciona el kayak Cómo se desempeña Y bueno Si les va a acomodar a ustedes O no Esa es la idea Así que eso amigos Nos vemos en un futuro video Muchas gracias por todo Tengan un excelente comienzo de año Y esperemos que este 2021 Se venga bueno para todos Un abrazo Cuídense Chau 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 ch